Presentar el amparo contra el Fiscal General del Estado porque no ha procedido en contra de los delincuentes que están identificados, que están reconocidos del levantamiento e intento de asesinato del compañero Gonzalo Vicencio. Los hechos sucedieron el 4 de junio, señalamos los autores intelectuales. Es un diputado del Verde, Manuel Francisco Martínez Martínez, el cacique de Chicontepec, el presidente en turno, que es Pedro Toribio Martínez, el presidente electo, Pedro Adrián Martínez Estrada. Yo vi las camionetas en las que viajaban ellos, ahí estaban las camionetas. Me atacaron, o sea, un grupo de delincuentes, desde luego organizados por ellos, porque yo conocí a más gente, a Pedro Martínez Solís, que era el organizador de la banda delincuencial. Iban encapuchados, iban armados, tatuados, me encañonaron con la pistola. Yo, como agraviado, me siento triste y quiero que el gobierno del estado ya actúe, ya estuvo suave de que anden nada más en políticas falsas, porque eso es lo que andan haciendo. Ahorita andan recorriendo el estado, pero promoviendo al hijo. ¿Y por qué no hacen justicia? O sea, denuncio públicamente al gobernador del estado. O sea, que ya, o sea, dejen a un lado la impunidad. La delincuencia está desatada en todo lo largo y ancho del estado de Veracruz.